¡Preparados! ¡Salen los números 11! Durante la mañana del viernes 21 de septiembre, el Centro Educativo Rural La Venta llevó a cabo la celebración de la convivencia escolar en la vereda Aguapantal. Allí alrededor de 350 estudiantes participaron de actividades lúdicas, con las cuales tuvieron la posibilidad de compartir. Esperamos que estas actividades se sigan repitiendo, que les traiga muchísimos beneficios a los niños, que sea una ayuda muy grande para la comunidad, para los padres de familia. Decidimos reunir las 13 sedes que conforman el CERLA Venta y participar con los niños en actividades diferentes, donde la convivencia escolar sea el centro de cada una de las actividades. ¡Con ayuda de los números 10! ¡Y ayuda de los números 8! ¡Sigue jugando! Gracias al patrocinio de Agrícola OCOA y a la colaboración de entidades como el Adostoni, Cotraur, la Casa de la Cultura, la Administración, Bomberos y la Policía Nacional, fue posible el entretenimiento de estos niños, niñas y adolescentes. Juzgar con mis amigas, ellas me dan plata, a veces me invitan y yo también la hago así, y por eso estoy feliz, porque son muy buenas amigas. ¿Y has jugado mucho? Sí. ¿Cómo qué? Como los altarines y eso. Una actividad que busca la promoción de los valores en pro del respeto por las diferencias y a la lucha por convivir con quienes nos rodean. Bueno, pero un dato importante, para los que sean a positivo, él les puede donar sangre o chao. ¡Payazo!